Orando con la Palabra Espíritu Santo, bendito seas por inspirarnos en la oración, por despertar en nosotros la fe. El profeta Jeremías, en la misma línea y en el mismo hilo conductor de esta semana de San Pablo, que estamos hablando de la gracia, dice, así dice el Señor, halló gracia en el desierto el pueblo escapado de la espada, halló gracia en el desierto. Y esto me pone a pensar porque ese pueblo no hizo nada, sino equivocarse. Pero en un momento determinado, ese pueblo también se arrepintió. Y ahí es donde nosotros experimentamos la cercanía de Dios que nos llama siempre al arrepentimiento para hacernos volver a su corazón, volvernos a sus brazos. El Señor propicia en nosotros ese arrepentimiento, como la del hijo pródigo, Lucas 15, 17. Ese arrepentimiento que inspiró en Pedro viene de la gracia. Y nosotros podemos levantarnos, movidos por la gracia, ir a buscar a Dios, como hizo el hijo pródigo, o como hizo Pedro, o no obedecer a la gracia, como hizo Judas, y elegir el camino del mal por desconocer la misericordia de Dios. Porque muchas veces hay como una guerra en nosotros, como dice Pablo en Romanos 7, 14. El bien que quiero hacer, no lo hago, y el mal que no quiero, lo hago. Es el pecado que está en mí. Y yo digo que es esa fuerza negativa muchas veces del pecado, no estamos hablando aquí de ningún espíritu de diablo, que nos incapacita para abrirnos a la gracia, al perdón, a perdonar, a sentir el perdón de Dios. A reconocer la presencia de Dios. Hay que pedirle siempre a Dios que nos dé la gracia de volver a Él. Amén. Orando con la palabra.